Miren, ya terminé de, me falta acá, miren, como tienen que hacer para el frasco, para el frasco, ya terminé lo cosí de esta forma, y ya, miren, y nos queda así, de esta forma, ya este no lo he hecho todavía, entonces que van a hacer, y miren a este lado, así les va a quedar, que van a hacer ahora ustedes, van a agarrar y van a voltear, así, de esta forma, vamos a voltear los espacios, así, así, de esta forma, es el mismo modelo que hemos hecho, la flor, y aquí lo vamos a coser, la florcita como siempre, y nos va a quedar de esta forma, y le ponemos, ellos saben que nos debe quedar de esta forma, listo, una vez que tienen esta parte, en este frasco vamos a hacer, le ponen terri, de esta forma, le ponen terri, y luego, lo que sobra lo van a, van a, miren, van a colocar esta forma, van a medir, esto tiene que entrar aquí a esta parte, ya, pero a este lado, mirad, aquí lo que sobra, lo meten para dentro, así, ya, recogidito, y la parte de aquí, y la parte de aquí, lo van a cortar, lo van a cortar, y lo van a pegar, que no choque a esta parte, porque esta es la tapa, no debe chocar, y entonces ustedes van a colocar, hasta esta parte, así, lo van a distribuirle un anito, ya, lo colocan de esta forma, ya, distribuyen la tela, y van a, y van a lo primero, para que no les quede y luego ya pega, listo, así de esta forma van a hacer, para que nos quede de esta forma, ya, y luego, miren, porque aquí, si ustedes pegan la tela hasta arriba, entonces no se va a poder sacar, eh, la tapa, ya, entonces pues hay que tener cuidado, lo sacan la tapa, y dejan, en toda la rosca lo van a dejar libre, listo, luego, que van a hacer, van a hacer, estas florcitas, esta flor, es, es de diámetro, ocho centímetros, es un círculo, lo tengo acá, lo he hecho de esta forma, o si no, lo hacen un cuadrado, y le cortan las, las esquinas, y luego, que van a hacer, solamente tienen que recoger, recoger por todo el contorno, de esta forma, circular, recogen, recogen, todo, 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 recogen, y luego, una vez que han recogido, bien recogido, les va a salir de esta forma, así, les va a salir así, es de lo que he hecho acá, recogido, les va a salir, ¿cuántas van a hacer? van a hacer seis, seis, y luego, esta parte de aquí, miren, esta parte, este, este, donde van a colocar los, como el filetero, ¿qué van a hacer? van a medir su tapa, a esta tapa de acá, y le dan, unos dos centímetros, de costura, porque tienen que recoger, y hacerlo así, como un gorrito, o sea, va a hacer, por eso, miden la tapa, lo que ustedes van a utilizar, a su tapa, que van a utilizar, y le dan dos centímetros, de costura, y lo cosen circular, por todo el contorno, sin dejar costura, y lo recogen, y eso va a encajar aquí, 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 y le ponen un cartón, para que pegue, esta parte de acá, un cartoncito, para que quede bonito, ya, eso está así de acá, no se nota, pero de esa forma está, mientras yo voy haciendo, les voy a mostrar, y luego, estas hojitas, son hojitas, que ustedes también han hecho, ya, le colocan, o pueden también aplicar al gusto, luego le pueden poner también su cintita, y su encajito, para tapar, cualquier, cualquier cosa, ¿no? cualquier cosa, que, que no esté bien, o lo cosen a mano, también, aquí, si no pueden pegar, lo cosen a mano, bien pegado, la tela, aquí, lo recoge, y luego le colocan esta cinta, y ya no se va a notar nada, y no se puede pegar, hay varias formas de hacer, ustedes vean la forma, como es que les va a encajar mejor, según la tela, también, porque esta tela, mucho corre, entonces, hay que tener cuidado, esta tela no corre, pero, pero esta sí, entonces, yo creo que mejor lo recogen, y van cociendo, y van acomodando, en esta parte de acá, agarran al térreo, ya, entonces, poco a poco, yo voy también armándolo, y les muestro también, pero así, y ustedes ya vean la estrategia, como es que le ponen sus adornos, los adornos al gusto, listo señoras, ahí nos quedamos.